Puedo decir que mi cuñada, que Mari, pues no tuvo nada que ver. En una entrevista exclusiva para el conocido canal de noticias Mafián TV, el hermano de Lefty SM rompió el silencio por primera vez y habló sin filtros sobre el lamentable caso de su hermano Lefty. A la gente que es fan de mi hermano, que era fan o es fan, le duele, imagínate uno como familia, cómo no le va a doler eso. Por supuesto. Me carga la... que los agarre. La entrevista fue dirigida por el destacado periodista Fabián Pasos y abordó varios temas delicados pero de suma importancia que podrían contribuir a la resolución de este trágico suceso. El hermano de Lefty SM, conocido como Cristian Zamora, optó por no revelar su identidad por motivos de privacidad. Durante la entrevista, Cristian Zamora afirmó que la Fiscalía de Jalisco tiene plenamente identificados a los autores intelectuales de este acontecimiento. Afortunadamente, se informó que la Fiscalía está comprometida en capturar pronto a los responsables, quienes ya han sido completamente identificados. Pues la Fiscalía realmente sí sabe quién fue, sí sabe sobre quién anda. Nosotros desconocemos hasta el momento bien, muy bien. Bien las cosas, ¿no? Pero la Fiscalía sí sabe y tiene todos los datos. En relación a los videos que han estado circulando en los últimos días, grabados en el interior del fraccionamiento, el hermano de Lefty aclaró que las personas que se encontraban presentes eran vecinos de Lefty, que se acercaron a ayudar. Porque había más personas y muchas gentes especulan, entonces... Son vecinos. No, sí, la gente nomás especula, habla por hablar, porque no sabe, pues realmente no sabe. Habla nomás, o sea, lo peor. Bueno, ahí disculpa las palabras. Sin embargo, es importante señalar que Lefty SM ya había partido al cielo en ese momento, lo que despeja cualquier especulación sobre la responsabilidad de Esa Mary en este acontecimiento. Sí, esas imágenes son de ahí del coto, pero lamentablemente mi hermano ya iba cuando lo subieron ahí. El hermano de Lefty SM enfatizó que las dudas en torno a la participación de Esa Mary en lo sucedido han sido plenamente aclaradas. Asimismo, instó a que se deje de culpar a Esa Mary, ya que considera que los comentarios en redes sociales están afectándola profundamente. Que ya le paren con ella, pues, porque la neta es una... El hermano de Lefty SM también destacó el apoyo brindado por los raperos C. Khan, Darius, Yera MX y Davo, afirmando que han sido los principales actores que han respaldado de manera incondicional a la familia de Lefty en este lamentable momento. Sin embargo, el ambiente se volvió sombrío cuando el hermano de Lefty reveló que, por parte de la disquera de Lefty SM, no han recibido ningún tipo de apoyo, lo que causó indignación entre la audiencia. Tengo que ser honesto, busqué a la gente de alzada y no obtuve respuesta alguna. Es más, dejaron mis mensajes. Una respuesta. Sin palabras, ponernos a esos locos, la neta. Así la vamos a dejar más. Finalmente, el hermano de Lefty SM envió un contundente mensaje a los responsables de estos acontecimientos. Que Dios me los bendiga y nos vemos pronto. No más.